Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía de 7 Delicings Grand Cross ¿Qué haces subiendo una guía de un demonio a día de hoy? Pues para quien no se haya enterado, en la descripción tenéis el enlace a un torneo barra sorteo que hay en el foro de Netmarble en el cual podéis postear vuestras guías de los demonios Así que subid un vídeo a Youtube con vuestras recomendaciones, con vuestros mejores equipos y postearlo en el foro de Netmarble porque va a haber un total de 2 ganadores los cuales se llevarán 30 diamantes Si queréis apoyar el contenido, si queréis apoyar el canal, no tenéis nada más que hacer que ir ahí abajo y darle a like a la publicación que os dejaré en la descripción para que bueno, pueda ser yo uno de esos ganadores porque de hecho habrá dos ganadores, insisto uno que será elegido por la cantidad de likes que tengan las publicaciones y otro que será elegido en función de el que más le guste a los moderadores barra quien sea que lleve el foro de Netmarble Así que sin más, insisto, lo tendréis todo en la descripción Participad, a ver si tenéis suerte y os lleváis alguno de esos 30 diamantitos Así que vamos al lío, empezamos con el demonio gris Insisto, no había hecho guías de demonios hasta el momento y creo que también tener una, por así decir, de speedrun de cada uno de ellos no está mal Hoy vamos a hacer el gris y posiblemente mañana tengamos tanto el rojo como el houlex que son, por así decir, los más pesados He de decir que hay gente que aún al gris se le atraganta y es que para hacer el gris de una forma cómoda realmente lo más cómodo, lo más interesante para mí es tener un buen king En este caso, el king que vamos a utilizar nosotros no es el mejor de los kings pero el king que me estaba ayudando, el king de Mario, la verdad es que está muy pero que muy roto está a nivel 75, mientras que el mío está únicamente a nivel 60 No os voy a mentir, que de hecho no sé por qué esto está así No os voy a mentir, no es necesario para nada que el king, pero para nada que el king esté a nivel 80, a nivel 75 A nivel 60 ya hace una auténtica barbaridad de daño Así que no os debéis preocupar por eso, simplemente por la composición de vuestro equipo Gouzer siempre será un must en cada uno de estos equipos Absolutamente siempre, la verdad es que es una auténtica maravilla llevar a Gouzer en los equipos porque te permite hacer un speedrun Sí, al fin y al cabo hacer un speedrun Aumentar el rango de las cartas de daño y aumentar el rango de las cartas de buffo En este caso, este es el equipo que utilizo para jugar con Mario que siempre hacemos por así decir una especie de combo Él lleva a Helbram, yo llevo a Gilitronos ¿Por qué? Porque Helbram y Gilitronos tienen buffos distintos Gilitronos lo que hace es aumentar el ataque y mientras que Helbram lo que hace es aumentar las estadísticas ofensivas Entonces cogeis, tenéis un buffo de rank up de 3 y tenéis 3 buffos, o sea 2 buffos, perdón Uno de oro de Gilitronos y uno de oro de Helbram Entonces tienes un equipo giga, giga chetado Súper, súper fácil para que luego con cualquier carta de king Ya os digo, cartas plata, cartas oro Destrocemos por completo al demonio Finalmente, como cuarto Prácticamente este sería, creo yo, de los mejores que es el que podéis llevar en absolutamente todos los demonios que sería Cain Porque con su pasiva lo que hace es aumentar un 10% las estadísticas ofensivas de todos los aliados en enfrentamientos contra demonios Si no tenéis a este, pues simplemente para bustear a vuestros personajes que en este caso los que van a hacer daño, sobre todo va a ser King podéis llevar, en lugar de a este podéis llevar a Leoni que es una carta R que también va a hacer todo el apaño porque aumentaría las estadísticas ofensivas de los aliados del atributo Vitality, ¿no? Del atributo verde Más allá de eso, hay alguna que otra carta también interesante Si no tenéis buffers, podéis simplemente plantearos el sobrevivir y el estar rusheando Ultimates Porque si no sabéis cómo funciona el King lo que hace el King es que por cada orbe de Ultimate que tiene va a tener más probabilidad de crítico y cuando tengamos todos los orbes llenos aumentaría un 50% adicional Es decir, cuando tengamos todos los orbes de Ultimate este personaje tiene un 100% de crítico más lo que tenga de base que sinceramente ahora mismo no me he parado a mirarlo 41 debería tener un 141% de crítico lo cual es bastante alto y obviamente garantizaría el crítico Y más allá de eso, ese sería el pegador Sí que es cierto que hay muchísima gente que lo hacía siempre con Jericho pero el problema de Jericho es que recordad que este demonio hay una fase en la que vuela hay una fase en la que vuela bueno, de hecho, vuelan las dos lo que pasa es que luego lo puedes tirar al suelo pero igualmente da igual realmente puedes simplemente cargar las cartas de Jericho es decir, cargar su Ultimate tirarle la Ultimate y matarlo porque también valdría perfectamente pero con King es algo bastante más cómodo bastante más sencillo porque sus cartas de daño hacen muchísimo daño y como veréis derriten totalmente al demonio pero insisto si no tenéis buffers como el Helbram insisto, Helbram Verde o Gilitronos Verde podéis también llevar a la Elizabeth Verde la Elizabeth Healer que es una carta que a mí me gusta muchísimo llevar ya que la subimos para el King Boss me gusta muchísimo utilizarla una carta que rushea los puntos Ultimate con lo cual va a aumentar muchísimo más la probabilidad de crítico de vuestro King mucho más rápido y aparte que en el caso de que tengáis algún tipo de peligro de morir pues tenéis tanto su cura de la carta normal como su cura de la Ultimate así que es una carta muy pero que muy potente que tener en cuenta más allá de eso no me voy a enrollar más porque insisto esto es un vídeo de speedrun pero siempre me gusta un poquito explicaros vuestros los equipamientos que vamos a utilizar los equipos, perdón y recordad que King Verde se equiparía igual que la Jericho daño crítico ya bueno ataque y daño crítico y ya estaría y substats algo de daño crítico etcétera pero bueno eso sería lo de menos así que vamos al lío vamos a darle al try no sé cuánto he tardado exactamente creo que han sido entre literal dos o tres minutos aquí estoy yo cambiando el equipamiento así que no voy a tardar mucho voy a pasarlo para adelante y vamos a empezar el try del demonio insisto empezamos ya así que no sé si podré poner un contador por ahí abajo porque creo que el programa de edición no me lo permite pero igualmente vamos a ver cuánto tardamos en hacer este demonio que ya os digo es muy pero que muy poquito como siempre en este tipo de juegos dependemos un poco del RG dependemos un poco de cómo robemos las cartas con lo cual en este try nos puede haber salido muy rápido y en otros tries nos puede salir bastante más lento o incluso llegar a palmar que es lo que pasa que si llevamos a Elizabeth muy posiblemente nunca palmemos vale importante si llevamos a Elizabeth básicamente nos estamos asegurando la supervivencia constante aunque tardemos bastante en acabar como el demonio pero con el demonio perdón pero como sabréis pues bueno este tipo de demonios tienen algunas mecánicas sinceramente las del demonio gris no las conozco en exceso sé que tiene un daño en área que se va curando él constantemente y que tiene un daño unitarget que te quitaría orbes de ultimate lo cual es relativamente ¿cómo decirlo? contraproducente teniendo en cuenta que obviamente si nos los quita al king que es nuestro mayor pegador pues obviamente vamos a tener ciertos problemas a la hora de cargar su pasiva de tener una gran probabilidad de crítico pero igualmente hemos tenido un comienzo perfecto tiramos los dos rankups de hecho uno de ellos si no recuerdo mal ha sido de oro o tendremos uno de oro para después creo que tendremos uno de oro para después y hemos tirado los dos buffos ya estamos buffados tanto de ataque como de estadísticas ofensivas nuestros personajes ahora mismo no podrían pegar más aparte de simplemente cargar los orbes de king para poder pegar los críticos así que nada pasaríamos al siguiente turnito como veis aquí tenemos un poquito es que ya de por si la vida que le hemos quitado así una auténtica barbaridad con simplemente una única carta con lo cual ya os digo que es súper súper sencillito ahí como veis ha hecho un par de ataques en área que se han curado un poquito y aquí pues bueno hemos hecho un poco de overkill no os voy a mentir pero es que he llegado a este punto ya es realmente demasiado sencillo así que tiramos estas dos cartas acabamos con el demonio con la primera fase del demonio y pasaríamos a la siguiente que consta del demonio tal cual pero aparte tiene un escudo cuando acabemos con ese escudo el demonio se estuneará es decir caerá al suelo y se le podrá golpear con ataques a melee con ataques que no sean mágicos con ataques físicos al fin y al cabo como podrían ser los golpes de Jericho los golpes de Escanor etcétera etcétera pero como sabréis los de King golpean perfectamente sin ningún tipo de problema así que llegamos hasta aquí tiramos todas las cartas de daño que tengamos y estampamos la vida de ese demonio que como veréis dentro de muy 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 poquito va a ser totalmente volatilizada vemos aquí una carta de daño que le va a quitar ya todo el escudo y un poquito de su vida y ahora viene un daño buffado de estadísticas de ataque buffado de estadísticas ofensivas pum pum no ha saltado crítico lástima pero aquí veremos una plata que hace flash hasta luego es que ya os digo muy pero que muy sencillito de hecho la plata no la oro la oro de ahora pero ya le quedaba muy poquita vida en tres turnos gente en tres únicos turnos sin haber apenas cargado las pasivas de los King que como habéis visto prácticamente no ha sacado ninguna ningún crítico porque insisto no ha dado tiempo siquiera a cargar los Orbes de Ultimate de los King pues hemos acabado con él muy pero que muy rápido muy sencillo como veis había tenido un pequeño corte de internet que se me buqueó el juego pero bueno sin más en tres turnos hemos acabado con el demonio así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os haya servido como siempre este tipo de guías creo que en este caso ha llegado bastante tarde pero igualmente espero que os pueda servir para maximizar la eficiencia a la hora de farmear vuestros demonios que al fin y al cabo es algo que también viene bastante bien en el caso de que no tengáis a King insisto podéis usar Escanor aunque no podáis utilizar su ataque físico a priori en la primera fase o mientras esté volando pero podéis utilizar el Cruel Sam podéis utilizar Ejelico con los Ultimates o podéis utilizar alguna otra carta que simplemente vaya pegando poco a poco pero la mejor sería aquí eso sin lugar a dudas así que insisto hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado no dudes en darle a like y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!